El escándalo de corrupción en la AAA de la capital del Atlántico fue debatido en el Senado. El desfalco de 264 mil millones de pesos en la empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla llevó al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, a pedirle al gobierno que la empresa española Inasa, ex accionista de la AAA, responda por el desvío de recursos. Los españoles que venían detrás de él, lo venían filmando, llega con unas bolsas blancas a una casa en Cartagena, él y sus amigos entran y a los 10 minutos salen sin las bolsas blancas. Aquí el senador Jorge Enrique Robledo cuenta cómo se habría movido parte de los dineros robados de la empresa AAA en Barranquilla, un hurto que, según las autoridades, superaría los 260 mil millones de pesos. Un escándalo que, en España, país de origen de Inasa, ex accionista mayoritaria de la empresa de agua y alcantarillado atlanticense, llevó a la cárcel a varios empresarios y políticos. No sabemos los colombianos realmente cuál ha sido la finalización de la investigación que seguramente lleva la Fiscalía General de la Nación. La AAA tiene 1.200 empleados y genera utilidades de 70 mil millones de pesos anuales, una suma que, según algunos senadores, no debería quedar en manos de particulares. Entonces, la diferencia entre privatizar y no privatizar en dónde está, es quién se queda con las utilidades, con las ganancias de la empresa. Otros senadores consideran que esto podría ser riesgoso para la operación de la empresa. La preocupación que tenemos es que volvamos al pasado y que en Barranquilla no se mantenga el excelente servicio que tenemos. Desde el Senado se espera que las autoridades judiciales entreguen pronto resultados sobre este caso que compromete a cuatro administraciones de Barranquilla.